Los repúblicos atacamos a la falsa oposición lo hacemos desde el ángulo de entender que en los últimos 20 años no es posible explicar el chavismo sin el apoyo instrumental de una falsa oposición que ha sido efectiva a la hora de reconocer lo que es el régimen político derivado de la constitución del año 99 sin embargo es muy fácil cuando se trata de manipular decir que el atacar a la falsa oposición que son los partidos que integran esta alianza de franquicias oportunistas donde está primera justicia voluntad popular acción democrática un nuevo tiempo entre otros es como decir que se ataca un esfuerzo genuino de oposición al régimen cuando en realidad lo que se está tratando es justamente de poner al descubierto lo que ha sido la estafa más grande en la historia política de venezuela que es encomendarle toda la esperanza de la gente del cambio político a un grupo de personas que desde el principio lo que han hecho es negociar para su propio beneficio y justamente para ellos procurarse las maneras de poder seguir lucrándose de la política no se trata simplemente de decir que hay que acabar con el chavismo por supuesto que hay que acabar con el chavismo hay que destruir al estado chavista pero una de las patas de esa mesa en la cual se apoya el chavismo es esa falsa oposición que sigue actuando de manera digamos ambivalente no de manera oportunista para tratar justamente de meterse digamos como un obstáculo en el medio a la hora en que se plantean las luchas que pueden conducir a destruir y a sacar del poder a la narcotiranía chavista por ejemplo cada vez que se dieron las condiciones para ir a una situación de insurrección popular de insurrección ciudadana y tratar de sacar del poder al régimen chavista bueno la falsa oposición se atravesaba con un llamado de elecciones combinado con un llamado a unas negociaciones con el régimen siempre con el mismo argumento de que se debe privilegiar esa paz y esa normalidad que no existe en venezuela de una democracia que no existe porque la única democracia que existe en venezuela es la democracia chavista y hoy nos encontramos nos encontramos una vez más frente a esta situación de unas elecciones que convoca el régimen justamente en el contexto de la más profunda crisis social política económica que haya atravesado venezuela y en el preámbulo de lo que podría ser un desenlace por la vía de facto por la vía de una intervención militar internacional se convocan a estas elecciones simplemente con el propósito de darle un barniz de legitimidad los países los partidos de la mud habilidosamente tratan de aferrarse a lo que es la estructura de gobierno llamado gobierno interino que preside juan guaidó que no es otra cosa sino una oficina de lobby para procurarse beneficios y para negociar preventas en este momento cuando se debería estar sumando esfuerzos para alentar a nuestro mejor aliado que es los eeuu entonces esta falsa oposición está atrincherada anquilosada enquistada en la asamblea nacional para tratar de venderse como si ellos fuesen la representación de los venezolanos pero ya estamos en una situación donde el propio gobierno los ha desplazado el propio gobierno ha seleccionado a los lacayos más leales a su causa y a los otros que no se portaron bien pues en las diferentes componentes que trazaron pues los ha hecho a un lado como siempre lo ha hecho en los últimos 20 años pero a esto hay que sumar que después de dos décadas de lucha contra el chavismo la gente finalmente entiende que estamos frente a una estafa y que la única manera de salir del chavismo es liquidar políticamente a esta falsa oposición que siempre se atraviesa como un obstáculo bien sea para soluciones para vías insurreccionales o bien sea para confundir en los planteamientos a la hora de hablar de la intervención militar internacional por eso ellos no hablan de una por eso ellos evaden a donald trump por eso ellos nunca se han planteado juan guaidó nunca se ha planteado una conversación de un jefe de estado con otro jefe de estado que sería donald trump para abordar los temas pertinentes a venezuela y de cómo se podría instrumentar esta intervención militar internacional juan guaidó y la gente que los rodea lo que han hecho es ir con evasivas y siempre apostar a las fórmulas que son prácticamente imposibles para ir a una intervención militar tales como esa fórmula que le han ven le han tratado de vender a la gente del tiar que no es otra cosa que una estafa porque tal como lo dijo uno de los operadores de juan guaidó el representante tarre briseño no hay países que van a soportar que van a apoyar esa fórmula aunque ellos puedan declarar públicamente cierta simpatía pero simplemente se trata una vez más de una táctica dilatoria para enredar más y para entorpecer lo que podría ser un desenlace liderizado y alentado por los por los eeuu y con donald trump a la cabeza pero esto es muy importante que lo conversemos hoy porque hace dos tres días una importante empresa encuestadora en venezuela que no está en la nómina de la falsa oposición y tampoco está en la nómina del gobierno la empresa meganálisis hizo del conocimiento público los resultados del último estudio de opinión donde entre otras revelaciones muy importantes se constata que más del 80 por ciento de los venezolanos rechaza a juan guaidó a la asamblea nacional y a esa falsa oposición ellos no pueden seguir abrogándose esa representación para seguir utilizando además el reconocimiento abusando del reconocimiento que un país como los eeuu les ha otorgado simplemente para que en nombre de esa oficina de lobby ellos puedan continuar haciendo negocios traficando con contratos negociando comisiones y lo más grave que nunca desde que juan guaidó es presidente de esa asamblea nacional y que en esa dualidad y en ese híbrido que lo de lo único que puede salir de allí es más corrupción y más depredación del tesoro nacional en esa dualidad de ser presidente de la asamblea nacional y presidente de ese llamado interinato nunca juan guaidó y quienes le rodean han entregado cuentas absolutamente de nada a nadie ni siquiera sus propios colegas diputados pero menos aún a los venezolanos a ellos se les ha dado no solamente el poder político a ellos como ha sido públicamente constatado se les ha entregado dinero que nunca han tenido digamos esa actitud de hacer una un acto de rendición de cuentas por eso y aquí sumado también al hecho de que lo que han hecho de este gobierno interino simplemente una oportunidad porque ellos saben que esa oportunidad se comienza a expirar posiblemente en enero donde ya los creadores de la doctrina de la falsa oposición tales como Ramos Alú comienzan a argumentar de que hay un supuesto principio de continuidad administrativa lo que ellos quieren es una continuidad para seguir actuando hablando en nombre de esa oposición de ese pueblo venezolano y seguir haciendo filas de pedigüeños en las oficinas de Washington para tratar de convencer a las autoridades norteamericanas de que les den dinero y de que además lo más grave le den acceso a los activos y a los recursos que tiene Venezuela que no los debe manejar el chavismo pero que tampoco se le pueden entregar a la falsa oposición entonces lo que debe quedar claro acá es que en la lucha frente al para derrotar y para derrocar al régimen chavista es necesario sacar del juego a esta falsa oposición pero si hacía falta algún argumento además hay que decirle a nuestros socios a nuestros aliados norteamericanos de que lo que representa esta falsa oposición es simplemente una versión renovada de ese socialismo chavista pero ellos se bautizan como un socialismo democrático aparte de esto el rechazo que tienen los venezolanos que sienten los venezolanos hacia lo que representa la corrupción y la traición de estos partidos que le han dado la espalda a la gente es muy importante para nosotros hablar con los eeuu y hacerles ver que en este proceso una vez sacado del juego esta falsa oposición Venezuela podrá estar en condiciones de buscar ese nuevo liderazgo hay mucha gente hay millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela con las capacidades y las posibilidades de ser parte de ese gobierno de facto que es en definitiva a lo que debe conducir ese proceso necesario inevitable de una intervención militar internacional nosotros esperamos que sea encabezada por los eeuu